Hoy, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Castilla-La Mancha ha empezado solo a comunicar los hospitalizados y casos graves por COVID-19. Así, los ingresos en el Hospital Universitario de Guadalajara están en 19 pacientes en planta y en la UCI permanecen tres pacientes necesitados de respirador por COVID-19. En estos últimos cuatro días hay que lamentar un fallecimiento por COVID-19 en Guadalajara, del total de cuatro de Castilla-La Mancha, lo que hace que la cifra total de defunciones de Guadalajara suba a los 722 desde que comenzó la pandemia. Los centros sociosanitarios de Guadalajara, con casos confirmados por COVID-19, suben a nueve.